dos hermanos. Bueno, esta vez Tomás se lanza el primero de junio en el parque, en el anfiteatro, el parque de la exposición junto a Raúl Romero y junto al grupo Amén. Ahí será su gran debut con una canción que no nos ha querido todavía mostrar porque dice que será la gran sorpresa, pero también ha compuesto una canción que en los próximos días, por el Día de la Madre, se lanzará y es una canción que se llama Incondicional, pero no estamos hablando de Pamela López ni ese tipo de incondicionales, estamos hablando de Incondicional, el amor de una madre. Mi papá está conmigo en todo momento, o sea, él ya de por sí lo cuento en todo momento, o sea, ahorita está acá, él está aquí ahorita, bueno, ¿entiendes? Yo estaba dudando de si es que me dedicaba a la música o no y cuando llegó el momento del concierto dije, ala, qué increíble es esto, no sabía que llegaba hasta este punto el nivel de felicidad, de euforia que uno siente al momento de estar interpretando en vivo, ¿no? ¿Estás preparado, Tomás? El hijo de Pedro Suárez Bertis, Tomás Suárez Bertis, siente que su padre desde el cielo lo está guiando por el camino rockero, camino en el que el buen Pedrito estampó su sello en el recuerdo de todos y ahora Tomás quiere escribir su propio nombre en la música. Tomás a sus 19 años es el menor de los hijos de Pedro, el clon, el chiquitito travieso que, como contó su padre, lo piloteó para llegar al mundo. Dos años, Tomás y mi hijo, que es mi clon, es un chiquito así, exacto. ¿Igualito a ti? Igualito, ese sí, parece hijo negado. Es igualito, es exacto. Y cómo llegó al mundo, también fue fascinante, ¿no? Y yo estaba en la sala y la vi a Cintia, guapísimo, y le dije, Cintia, ven, 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 ven. Y me dijo, ¿qué? Ven, ven, ven. Yo no sabía qué sentía. Entonces, Cintia, cerramos la puerta y en cinco minutos, te embaracé. Anda, loco del diablo, me dijo. Y era Tomás. Tal cual. O sea, que Tomás me piloteó. No era malcriado, pero era travieso. Pero mi papá también era travieso. O sea, yo con él, me acuerdo que antes de bañarnos, nos bañábamos en espuma todo, caminábamos por toda la casa, llenábamos los sillones, el piso de espuma todo. Eso era uno de mis recuerdos más chistosos con él. Teníamos un juego, un juego muy ridículo, que cuando uno no se daba cuenta, le mordía, no, este pellejito de acá del brazo, se lo mordía a mi papá o mi papá me lo mordía a mí como jugando, y así nos fastidiábamos. O sea, mi papá y yo siempre hemos sido los más locos, los más vivos. El mini Pedro nos cuenta que su viejo era de esos padres presentes, apapachadores, y admite que a diferencia de sus hermanos, por ser el Benjamín, con él tenía más complicidad, porque Pedro, desde niño, le regaló su piano y su guitarra, porque quería que su Tomasito sea un rockstar. Sueño que se está volviendo realidad, porque el clon de Pedro, el primero de junio presentará su primera canción, Me recuerdas a alguien. Y ya la van a poder escuchar en vivo, en directo, el primero de junio, que tenemos un concierto en el anfiteatro del Parque de la Exposición, junto a Raúl Romero y a Mén. Inclusive antes del lanzamiento de Me recuerdas a alguien, estamos trabajando una gran sorpresa con el grupo Tabernero. Una campaña súper bonita por el Día de la Madre. Inclusive estamos lanzando una canción, la canción incondicional. Una canción más tranquila, o sea, más feeling, un poquito más lenta, que Me recuerdas a alguien, pero igual de bonita. Y esto es aprender a promocionarte también, ¿no? Sí, sí, ya estoy aprendiendo. Tomás tiene su chispa, tiene su saoco y una agenda recargada por estos días, porque estudia comunicaciones en la de Lima y se encuentra en clases de canto. Pero como sabe que siempre fuimos los patas de su papi, nos enseñó el point donde compartía gratos momentos junto a su viejito, junto a nuestro Pedro. O sea, si no es el olivar de San Isidro, es aquí el TNM, a flores. Veníamos full a ver a los gatos, a comer arroz con leche. Acá está el mejor arroz con leche de todos, de todos, de todos. Si no era arroz con leche, era picarones, si no era picarones, era canchita. Comprábamos peluches y globos que vendían antes, no sé si siguen vendiendo por acá. Según su chibolo, Pedro, a pesar de todo, siempre fue el mismo, un padre todoterreno. Tú eras muy chico cuando le pasó la enfermedad a tu papá. El tema de mi papá fue un tema degenerativo. Era estar más que nada en la casa y hacíamos también diferentes planes y como que cosas divertidas en la casa, ¿no? Veíamos videos chistosos, era demasiado engreído. Y me gritaba desde su cuarto, vamos a analizar juguetes. Analizábamos todas sus articulaciones, los colores, los detalles, los materiales, todo. Y ese era un pasatiempo increíble para mí. Porque como tú sabes que él ya, su mente era gigante, lograba ingeniar historias para cualquier muñeco que le daba. Si yo ha sido un muñeco de plastilina, le he creado una historia también. Y obviamente me quedaba fascinado con todo lo que me contaba. ¿Y cómo definirías a tu papá? Como una persona demasiado divertida. Y única, ¿no? Mi auto era una rana, salta volviendo en mi luz. Siempre estuvimos con Pedro Suárez Bertis cuando su auto era una rana. Y ahora acompañamos a su cachorro, un chibolo que nos recuerda al rockero, que se elevó llevando los globos del cielo. Ese rockero que fue precursor de una degeneración actual, que tomó varios vinos y cerveza. Y ahora piensa en volver, convertido en su heredero, Tomás Suárez Bertis. Es el vivo retrato de su padre y Tomás Suárez Bertis. Tiene 19 años, estudia comunicaciones. Y el día que estuvo en el Estadio Nacional, dice que lo sacudió enormemente el estar frente a un público fervoroso que aplaudía y sintió que él debía continuar el camino de su padre. Bueno, él debuta este primero y seguramente que la gente le dará su apoyo. El público que seguía a Pedro seguramente le dará su apoyo. Es de verdad, es físicamente idéntico a su papá. Tiene tan solo 19 añitos y él quiere convertirse en otro Suárez Bertis sobre el escenario. Le deseamos lo mejor desde aquí, que le vaya súper bien. Pero nosotros es hora de un consejo porque hay algo que quiero compartir con ustedes. Imagínense que aparece la genio de la botella y les cumple el deseo de mejorar su purgante de siempre. Así es, ahora tu limonada purgante Marcos, libre de calorías, viene sin azúcar. Tal como deseabas, limonada purgante Marcos, libre de calorías.